Es miércoles, día de colaboración del periodista Enrique Garbán Ochoa. Una de las primeras llamadas de felicitación que recibió Claudia Chenbaum después de su triunfo del 2 de junio fue de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Entonces nadie imaginaba que el presidente Biden tiraría la toalla y Kamala lo reemplazaría como candidata del Partido Demócrata. Al parecer prendió una inmediata mutua simpatía entre ellas. Hablaron de mantener una fuerte amistad entre nuestros países, abordaron las causas fundamentales de la migración, de fortalecer los lazos comerciales y el crecimiento económico y desde luego combatir el tráfico de personas, drogas ilícitas y armas de fuego. Hay un tema que identifica a Kamala y Claudia, la crisis climática global y el uso de energías verdes. Son partidarias de las energías verdes. También discutieron la importancia de que las mujeres ocupen puestos de liderazgo y el empoderamiento de mujeres y niñas. Desde luego sabemos que para Estados Unidos lo importante son los intereses económicos y políticos. No nos hacemos ilusiones. Pero cuenta y cuenta bien la buena vibra entre Claudia y Kamala. Han roto moldes. Claudia es la primera mujer que llega a la presidencia de México en 200 años de historia de nuestro país. Kamala es la primer vicepresidenta negra de la historia de Estados Unidos. ¿Qué posibilidades tiene de ganar a Trump? No la tiene fácil, definitivamente. Trump derrotó ya antes a otra mujer, a Hillary Clinton. Sin embargo, pocas horas después de su destape, Trump solo le lleva dos puntos de ventaja. Solo dos, según los primeros sondeos de opinión. A Biden le llevaba seis puntos de ventaja. Iba al desastre. Las elecciones serán hasta noviembre. La moneda que está en el aire. Pásenla bien, amigas y amigos del ONCE. Soy Enrique Galván Ochoa.